¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el like vídeo de hoy estamos en Survival Doom En el... Evidentemente en Survival Custom Con mi hermano Bonitas palabras Estaría recordaros que tengo un código de descuento que va a servir para cada compra que hagas en Survival Doom Pero antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Tengo que deciros, ¿vale? De que estos son los comentarios del vídeo anterior, ¿vale? Así que si tú quieres conseguir un comentario, tienes que comentar Si quieres más vídeos de esta serie, que te ha gustado el vídeo, que... Bueno, comenta en general Y si no sabes qué comentar, ¿vale? Puedes comentar la palabra oculta Que dejaré a lo largo del vídeo, ¿vale? Porque si la comentas vas a conseguir un regalito y un saludo en el próximo vídeo ¿Sabes también qué vamos a dejar a lo largo del vídeo? Una tarjeta de regalo con... Una tarjeta de regalo ¡Sí! Una tarjeta de regalo con dinero real, ¿vale? Pues para compraros un rango o lo que sea Y como bien recordaréis, ¿vale? Y es que en el vídeo anterior, mi hermano me mató al final del vídeo Entonces, perdí el inventario, como veis que no tengo una mierda Lo que pasa es que está aquí, está aquí mi inventario, ¿vale? El restaurador Si le doy, y le doy... Vale, aquí se ve todo lo que tenía yo antes Lo que pasa es que no lo puedo recoger en... ¿cuánto? En... ¡17 minutos! Es que eres gilipollas, tío No haberme pegado antes, es que tú también te las buscas Y esto es la casa que hicimos, ¿vale? En el vídeo anterior Vale, que te invito a verlos, si no lo has visto me voy a cagar encima Y como veis, menos mal, menos mal que he metido algunas cosas dentro, tío Por ejemplo, mira, me puedo hacer, aunque sea, tío, algo de... No sé, tío, me puedo hacer algo, sin más, mira, un peto de hierro gratis Eh, hay que coger las cosas de la mina ¡Sí! ¡Eso mismo! Vale, tenemos cosas en la mina, ¿vale? Que dejamos expresamente para este vídeo Así que lo que vamos a hacer va a ser... Yo me voy a hacer aquí un poco... La espada... Sí, me estoy haciendo todo esto ya Tengo un plátano, tío, pero me lo voy a meter por el culo Porque otra cosa... Me voy a llevar madera porque la madera es importante El plátano para metérmelo por el culo cuando lo necesite Y... Y bueno, pues esta es la pedazo de casa, ¿vale? Que bueno, pues es una casa normal Que... Pues bueno, pues... Hago salgo Es una casa normal, pero ahora es una casa con un taco Pues vaya chistaco No me jodas, tío Bueno, esta mierda fue la que tiramos en el vídeo anterior, tío Pero ahora he vuelto ¿Lo has cogido? Eh, sí, lo que me valía, tío, justamente, tío No sé, algo... Algo sirve, tío Vale, sí, vamos por aquí Sígueme, sígueme Eh, esto... Cuatro de hierro para mí Hay que ir con cuidado que como... Pero si ese es mi hierro, gilipollas ¿Por qué lo pones ahí? Pues mira, vamos a buscar la mina, ¿vale? Que estaba, si bien yo recuerdo... Eh, 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 agua para mí La mina estaba por aquí Eh, déjate de estos, tío Si total, hay un montón de gente Y nos vamos por aquí Vemos la geoda esta de amatista Que vimos en el vídeo Y aquí está Vale, antes de nada Eh, estoy viendo yo que por aquí Eh, no he mirado yo Porque no, no he mirado, simplemente ¿Tú te la quieres llevar? Bueno, si quieres te la llevas, tío No sé Pilla un poco así, simplemente, pues... Esto lo pones, esto lo pones debajo de la... De la mesa... De la sala de encantamientos Y cada vez que caminas suena como mágico Y... Es mágico porque es encantamiento ¿Es verdad? Esa es buena, eh El oro nos hace falta ¿Para qué queremos el oro? Para hacer una manzana, ya Pero ya lo sé, ya está, ¿no? Los desafíos, supongo Bueno, bueno, pues sí Pero de aquí a que tengamos desbloqueados los desafíos Nos vamos a cagar Que va, yo ya me he cagado, eh Vamos Tonto colgado de mierda En verdad, pues eres un autista Los cojones Que te hacen por culo, gilipollas Mira, mira, mira Vale, ya tomad por culo Vamos a meternos dentro ya de la mina esta Ya, tío Está tocando los cojones Vale, a ver Eh, la cosa está... No, ahora no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Curre! ¡Dios! En verdad no hay nada, ¿sabes? Pero bueno, una manzana de oro Pues bueno, pues se me matan Ya está Melon Seeds Y esto, pues para hacernos un... Un marco Un Disneyland París ¡Tú, diamante! ¿Me entera? Sí Porque yo quiero conseguir mi primer diamante ¡Joder! Me ha dado el tío Vale, eh ¿Por aquí qué hay? Un... Hay lava Nada más que lava No me hace ni puta gracia ¡Diamante! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Dios! ¡Toma, diamante! Vale, tengo diamante Tú, doble ¡Wow! Los cojones Mira, tienes semillas de remolacha ¡Ja, ja! Vale, voy a hacer una pequeña trampa ¿Y sabéis cuál es? Me voy a meter un texture pack Para ver... A ver, a través de las paredes Yo también tengo ese ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no! ¡No lo digas, mi hirio! Básicamente lo que hace este texture pack Es... Bueno, ahora lo veréis, ¿no? Cuando cargue esta puta mierda Ahora Como podéis ver, ¿vale? Cuando vemos algún mineral Debería de brillar Debería de brillar ¡Hola! Vale, vale, sí Brilla Entonces esto pues mola Más para el vídeo Ayuda a hacerlo más bonito Y tal, ¿no? Está guapo, ¿no? Mola, mira, mira ¡Hierro! ¡Hierro para mí! ¡Haz, motherfucker! ¡Hostia! ¡Me ha comido! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Ojalá se te caiga Me lo quede yo, tío Ojalá se te caiga Me lo quede yo Vale, quiero que acabe de encontrar El sitio más bonito En mucho tiempo, tío ¡Ah! ¡Me he quemado, me he quemado! Vale, pues acabamos de llegar Ahora mismo a casa Y he puesto ya a cocinar Todo lo que he picado, ¿vale? Que bueno, ha sido esto de hierro Y he ordenado todo esto Así que lo que vamos a hacer Va a ser irnos a Barre Spawn Y lo que voy a hacer Va a ser recoger Las recompensas diarias, ¿vale? Que me las dejé Y era aquí Recoge tu envío diario O uno de los tres paquetes Premiums, vale Entonces voy a pillarme Tu entrega diaria Haga clic aquí Para recoger la entrega ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué coño es esto, tío? Tiempo anuncio un día, tío Bueno, esto me lo voy a meter Por el culo Esto no sé lo que es, tío Y entrega normal Vale, requiere rango VIP La voy a pillar Una lápida Y una llave ¡Ah! No, no, no No sé lo que es Cubelet No sé tampoco lo que es Y dos mil quinientos de dinero Bueno, voy a pillar el jekito No sé lo que es ¡Hostia, un espado! ¡Ja, ja, ja! Saqueo siete La afilada un cinco Y rompibrió a cinco ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, espérate Entrega ultra Este es el más bestia, ¿vale? Token boost Esto no sé lo que es Y esto de aquí es una llave Ultra Voy a pillar la llave ultra ¡Oh! ¡Eh! ¡Hostia! Vale, hay alguien metido en mi casa ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, a ver, a ver A ver ¡Es el mensajero de la palabra oculta! ¿Eh? La palabra oculta es... ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Oh! ¡Hierro! Tienes que comentar ahora mismo Hierro vale para conseguir un saludito en el próximo vídeo Y ya de paso Te llevarás un regalo súper guapo Así que venga, va Comenta ¡Hierro! ¡Hierro! Si mato al mensajero de la palabra oculta No saldrá nunca más, ¿no? ¡No, no, 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 no ¡Ah! 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 Mira el vídeo para saber si lo mato o no lo mato ¡Ah! Ven, ven, ven Vas a tirar tú la rara, ¿vale? Y yo voy a tirar la ultra Porque... ¡Ja, ja! Yo soy ultra gilipollas Y lo que salga me lo quedo Eh... Dependiendo A ver Toma, tira A ver qué te toca, tío A ver si tienes suerte o no tienes suerte 50 tokens ¡Ah! No sé lo que son los tokens Pero yo tengo Cofre ultra Llave cofre ultra Le doy, le doy, le doy ¿Vale? ¿Vale? ¡Hostia! ¿Cómo que hay cosas poco... Un poco, un poco chetado ¿Qué coño es esto, tío? ¿Y yo qué hago con la... Con el ultra duvet? El ultra duvet Te lo ultrametes por el culo ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando literalmente Pierdes el inventario No tienes nada más que hacer ¡Lo puedo reclamar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomar por culo! ¡Uuuu! Acabo de encontrar el sitio de dublitz ¿Vale? Así que si le doy click derecho Tengo el ultra Vale, le voy a dar ¡Buah! 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hostia! Vale, esto sí que es bueno Empieza aquí a dar... ¡Oh, no! Como que... Mítico ¿Ey esto? ¡Rainbow color! ¿Y yo para qué coño quiero esto? Cosmetics A ver, si me voy aquí Me ha tocado... ¡Aura! ¡Rainbow! ¿Y esto qué hace? ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¿Me estás viendo, tío? ¡Lol! Yo quiero Tú, gilipollas, dame algo ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, el color del chat Lo tengo todo bloqueado Vale, entonces... ¿Cuánto tienes aquí? Yo tengo 80 Así que voy a tirar otro Venga, va, a ver qué me toca, tío ¡Mira! General Cody Un saludito para ti, general Cody Espera, espera, espera Que yo quiero tirar ¡Hala! Tengo partículas abajo Y los huevos ¡Mira! ¿También? ¿Me ves? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh! Y te vas a Trials Y aquí te dicen un montón de Trials Vale, a ver, no sé Yo aquí tengo muchos, ¿vale? Por ejemplo Eh, voy a probar con este Paladín Spin No sé qué cojones es esto, tío ¡Ah, vale! Son como... Vale, eh, partículas Sin más, ¿no? ¡Legendario! ¿Esto qué cojones es, tío? Me ha salido uno legendario Entonces tiene que ser este la hostia, ¿no? ¿Dónde está? Place Trail ¿Y qué cojones es esto? ¡Hostia! Vale, cuando rompo sale... ¡Hoy, ya! Esto mola, ¿eh? Vale, si estoy construyendo Sale estas partículas Que bueno, está guapo, ¿no? Está divertido Tú te vas a la mierda ¿Qué haces mirándome, gilipollas? ¡Fuera! Vale, a ver Si supone que me ha tocado Una mierda para tirar el arco Con el arco Que mola A ver, vamos a ver Si lo tiro ¡Hoy, ya! ¡Cómo mola! Vale, este, este Me ha salido legendario Y está muy guapo Porque si os fijáis Salen estas partículas, tío Oye, tú, qué guay Lo que vamos a hacer Para el siguiente vídeo ¿Sabes qué va a ser? Vamos a pillar bastante madera Para mejorar nuestra casa Porque es una mierda, tío Y ya de paso Vamos a intentar Hacer los desafíos de la madera Sí Vamos a intentar hacer algún Que otro desafío Así de estos Que son así rápidos Que se pueden hacer Fuera de cámara Y ya de paso También vamos a intentar Ampliar un poquito la zona Porque se ha quedado Se ha quedado muy pequeña La zona Algún cultivo Alguna cosa que podamos hacer No sé, ya miraré bien bien ¿Vale? Porque teníamos solo 600 bloques Por eso la casa es tan pequeña ¡Entonces! Para el siguiente vídeo Nos tocará entonces Construir la casa Al menos hacer una casa Mejor que este truño De mierda Y a lo mejor Iremos a inspeccionar Un poquito lo que viene siendo El mundo, ¿vale? Así que Demian Espero que te haya gustado El vídeo ¿Te ha gustado grabar el vídeo o no? ¿Te ha gustado grabar el vídeo o no? ¿Eh? 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Flexo! ¡Hol, lo! Te has esquivado ¡Hala, hala! Ya está bien Inundación A tomar por culo Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Dios, que te... ¡Ah!